Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el tenis elbow 2013 pero con el mod este de MASHOW 2016, he probado antes de que me lo digáis por los comentarios he probado el de 2019, mola bastante, el problema es que me está dando error al jugar el circuito mundial no sé por qué, pero voy a probar ahora el de 2016 porque si también me da error ya es que no sé qué es comenzar un nuevo juego, circuito mundial, torneo siguiente, vale, se supone que la ficha del jugador que tenemos ahora es este tío vale, vamos a obviamente crear uno nuevo, sí, y vamos a hacernos club nivel 10, vale, como yo quiero ok, crear un nuevo jugador, 1, 1, 1, 2, 3, tal, vale, estupendo, y vamos a hacerlo, se va a llamar de momento, se va a llamar Pepe Pepe, genial, Gibraltar no, va a ser, yo creo que va a ser el amigo mongolo, sí, yo creo que le pega, que sea mongolito así que vamos a ello, donde está Mongolia, por aquí que está, muy bien, luego tenemos la experiencia, vale, vamos a poner potencia 40, yo que sé, 40, consistencia vamos a poner 45, 44, 43, vamos con el servicio también, 40, 40, velocidad 40, 40 globo, dropshot, vamos a aumentarlo un poquito mejor, precisión del revés, precisión del servicio el precisión del servicio tampoco es tan importante, esto me lo voy a poner al máximo de momento y luego la precisión del drive y demás, también la voy a poner más o menos altita, ¿no? ahí está, luego, ¿qué más tenemos? volea de revés, lo de volear me da un poco igual y por lo demás creo que está más o menos bien, el contraataque lo vamos a subir un poquito el dropshot lo voy a subir un poquito más, el globo también y ya está, y más o menos esto también lo voy a subir un poquito más que al final pues como que lo más importante, ¿no? y el saque es 59, me gusta más 60, ahí está, pues así sería, vamos a poner controles de modo élite que es tochungo se supone, y vamos a ello creo que lo tenemos gente, creo que lo tenemos eso sí, la medida va a ser la más baja posible, que será unos 70 y... unos 70, vale pues vamos a poner unos 72, 17, 85 kilos, lo menor posible es 57 vale, ¿y esto qué es? mes vamos a ponernos algo demoníaco ahí está, 6-6 y... ya estaría, muy bien hecho hecho vale, ahora sí que sí, tendríamos cuadro, ranking, resultado, obviamente nada ficha, pues esto que veis el desgaste está activado y tal y luego tenemos el torneo siguiente vamos a ello y el primero sería un future lógicamente ITF, tal pues venga, vamos a ello, seleccionar modalidad single tenemos que entrar en la clasificación así que sí estos somos nosotros, retentamiento 0 de momento, tal, tal, tal así que vamos a ello y jugamos contra un tal Bruns vale, es un future, como ya he dicho y alemán vale, mejor a un set no sé a cuántos juegos, creo que a 4 y bueno, ahí vemos un poquito la potencia y además somos mejores, ¿no? se supone tiene el nivel club es la CPU así que vamos a ello frente a frente muy bien esto podemos hacer aquí algo esto que es ah, vale, frente a frente ostras, qué guapo cara a cara, ¿no? face to face eh... cuántas veces le hemos ganado de las que nos hemos enfrentado ok, mola un poquito más alto más pesado más mayor en fin vamos a jugar y vamos a reventarle a ver si no vale, no me da error con lo cual tendría que ser un problema del... de la otra cosa vale, una cosa que tendría que que cambiar y modificar rápidamente es la cámara, amigos vamos a ponernos de hecho modo de cámara ahí está, subjetiva, amigos y... termina auto jugador 1 por defecto y ya estaría ¿qué? ¿qué os parece? esto sí que es simulación, amigos Dios mío vámonos qué angulito, eh qué angulito ahí lo tenemos eh... vamos a sacar lo que pasa es que no vemos el saque, tío eso es una putada, ¿sabes? ah, chaval teníamos que habernos acercado un poquito más venga, vamos a ello se nos ha ido un poquito vale, tranquilidad ahí abriendo un poco vale, fuera perfecto vale, esto mola lo que pasa es que el saque es bastante molesto, tío vámonos ahí lo tenemos fuera pero lo que pasa es que no sé cuánto ha sido el fuera, tío se había que se me iba a quedar en la red no me he colocado bien bueno somos diestros vale, fuera genial vale, pues vamos a restar ojo que sube vámonos se le ha quedado la red vale, ojo que sube así que cuidadete vale red y falta perfecto ahí lo indica bien momento tenemos el nada 30 otra que se le queda en la red esto mola ha intentado subir ahí está que buena para un lado y para otro con buenos ángulos uff a punto me pilla se me fue lástima intento ahí angularla muchísimo y no no ha salido bueno vale ok ok muy bien pues ahí tenemos el juego vamos a cambiar un poquito también el tema de la cámara gente vamos a ponerla ahora bueno esto se puede poner así ok y vamos a poner la tercera persona lo podemos poner más abajo o más arriba vamos a ponerlo así de momento y el zoom un poquito más atrás vale yo creo que está bien ¿no? aquí al menos podemos saber donde golpeamos vale hay una cosa que no me gusta y es termina en jugador 1 ahí está izquierda derecha por defecto ¡ay mierda! muy bien Pablo a ver vertical horizontal tercera persona zoom un poquito menos y ya estaría apertura no la apertura está bien así altura creo que también hemos dicho termina en jugador 1 vale ahora sí ahora sí vamos a ver si puedo quitar el ratón por alguna parte para que no se vea y no moleste y vamos con el segundo saque amigos o en revés a una mano por cierto nos invertimos nos invertimos a revés también porque estamos locos nos gusta invertirnos buen saque ahí te iba a reventar te iba a pegar un angulaco que te ibas a flipar buena buena ¿vale? buena esa como hemos podido que lástima tío que lástima necesitamos más velocidad en las piernas estamos sacando bastante bien increíblemente estoy sacando muy bien ¿para qué hablo? venga va pues nada ganamos tenemos el 3-0 y ya de paso vamos a terminar con el tema de la cámara ahora ya poniéndola horizontal tranquilamente poniendo menos altura y ya estaría y así vamos así vamos probando un poquito pues el tema de las cámaras a mí la primera persona y la tercera me gusta bastante esta también por supuesto lástima compañero la verdad que el parche de 2019 me ha gustado bastante porque lo mejor de todo es que se ve una diferencia brutal mira ese angulito ah que lástima lo de apuntar tío y moverme a la vez y todo el rollo no lo veo en los juegos de Tenin la verdad pero bueno vamos a ello wow tío como se me ha ido ¿no? es que estoy más pendiente de donde apunto me pasa lo mismo en el auto-tenis que estoy más pendiente de donde apunto que de mover y colocar bien al muñeco claro en el auto-tenis da igual se me ha ido un montón se me ha ido un huevo bueno 3-1 venga va un golpe buenísimo golpe y yo tío los contrapies imposible buenísima 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 y el passing me ha acojonado la verdad pero ha subido lento eh ha subido ahí está perfecto a ver a ver si podemos hacerle contrapies también a la IA que lo lo noto un poco raro ahí podría haber angulado mucho más yo pero bueno punto de partido genial a cuatro juegos vamos a ello uff que buen saque a la T tío vea a tu casa ahí lo tenemos bastante bien tenemos el tema de la cámara que no entiendo muy bien para qué el tema de la repetición del último punto creo no sé como aquí tenemos diferentes cámaras y para seguir la bola gente como veis pero bueno lo de la cámara no o sea lo del modo repetición como que no me convence ronda 2 ronda 3 y seríamos clasificados vamos contra Mendoza vamos a ello próximo partido va tenemos experiencia lol hemos conseguido muchísima experiencia ¿no? ah no ese es el otro que pringao vale pues podríamos ya subirle un poquito la dificultad venga por qué no junior pero nivel 1 claro vamos a ello por cierto dejadme en los comentarios cuál os mola más o sea qué cámara ish qué cámara os mola más ¿vale? y lo de las ayudas ya las quitaré dentro de un tiempo de momento las ayudas me gustan las ayudas visuales me gustan bastante aunque realmente no va a ser mucha falta pero bien ha entrado tiene la animación de Nadal gente vaya sacaso ¿no? toma toma paralelo amigos veis que tiene la animación de del resto de Nadal qué lástima tío iba a hacerle un cortado paralelo y me iba a quedar ahí en la red uy he intentado angular más ahí qué bonita qué bonita lo tenemos venga vamos se me fue fuera bueno no pasa nada ya aprenderemos a subir y se le va fuera genial estoy acostumbrado que en el lado tenis en el lado dos por ejemplo golpeen la pelota aunque ya haya sido fuera y todo el rollo ahí probando un poquito los efectos buena esa buena esa sí señor se me ha ido un poquito tío no sabía no sabía que se me iba están muy bien las animaciones de los golpes la verdad y además la de 2019 como que mejora unas cuantas cosas yo al menos lo he notado y mira que he jugado nada bueno igual que esta mejora bastante el juego el juego de 2013 ahí está vale pues lo tenemos vale pues lo tenemos ya pues vamos rapidito y gente uy lástima no entiendo por qué se me van fuera tío la verdad hay veces que no entiendo no entiendo por qué se me están yendo ahora fuera no lo entiendo pero por qué se me van fuera gracias vale venga tío tenemos que terminar aquí un ace estaría muy bien pero va a ser que no toma y ahí está el comentarista flipándolo venga tío hay que clasificarse para el futuro tenemos el 15 nada bueno 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 hemos tenido ahí mucha suerte porque nuestro golpe no había sido para nada bueno pero no sé qué le ha pasado no sé qué le ha pasado que no lo ha no lo ha sabido bolear no lo ha sabido bolear me gusta me gusta me gusta vámonos ah tío qué lástima los golpes en carrera son complicados a ver también es verdad que estoy en modo simulación extrema o sea en la máxima dificultad de simulación con lo cual eso también se nota ¿no? vale pues ok 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 ah que me estoy yendo para atrás ok vale próximo partido holanda vale verbur o como se llame y y ojo cuidado ojo cuidado como tiene la volea más o menos altita y el drive también bastante bien así que al revés habrá que echársela más y ojo cuidado porque este será más de saque volea dentro que cabe tiene ahí un saque extraño vale pues aunque la derecha es más consistente no ha llegado a esa madre mía el jorobado de Notre Dame uy ese saque ojo cuidado que me pillaba con ese saque ah que lástima quería ser un federer hubiese molado pero subía el Notre subía segundo saque que buena ah tío me he puesto nervioso ah que coraje me he puesto nervioso tío menos mal vamos a ello vale buscamos el paralelo ahora no lo hemos encontrado por poquito no lo hemos encontrado también te digo ok vamos a intentar buscar más el revés del contrario ese golpe es bueno y esa se va perfecto vale segundo saque a lo mejor sube ojo cuidado porque está loquísimo es más alto uff como hemos podido gente que mamón tío las tejadas vale red ahí con efecto y toma paralelo revés a una mano que tenemos que ni siquiera decidí el estilo del revés ni nada que con el del 2019 pueden modificar todo tío lo cual mola bastante toma ángulo amigo come ángulo complicado complicadete bueno igual tengo que bajar un poquito el modo simulación también te digo buena buena pero aún así vale ojo cuidado seguimos ahí al revés perfecto ahí lo tenemos vale pues tenemos el uno iguales vamos a ver si podemos dominar el resto ese globo ha estado bien volvemos insistimos no tío por poco era otro globo el que le iba a hacer ah que lástima que lástima el nota es muy alto y eso es un problema red y eso es un problema tío porque no lo pasamos vale falta segundo saque vamos 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 hemos aguantado ahí hemos aguantado un montón cuánto mide el nota este no lo he mirado tío qué lástima pero tiene que medir uno noventa y tanto increíble que me haya entrado y fuera vámonos qué suerte he tenido ahí porque me ha pillado contra pie estamos jugando aquí un partidazo que flipas al menos me lo parece a mí qué lástima qué lástima vale perfecto venga fuera fuera venga vámonos tenemos la rotura vamos a aprovecharla vamos a aprovecharla gente se va para atrás el mamón vámonos el primer globo el primer globo que nos sale sí señor de verdad no sé sacar y eso es un problema lástima que el contrapié duele mucho gente la verdad el contrapié duele un montón buen saque buen saque eso es un globo Pablo qué haces tonto vale fuera te hemos provocado hasta ha tirado la raquetilla buenísima casi bien buenísima al menos entrado perfecto el golpe y casi 100 esas se me van fuera tío esas se me van fuerita y esa también vámonos venga tenemos el 40-30 hay que ganar esto un saque a que entre y ya está y fuera vámonos facilísimo vamos con el resto gente a ver si podemos irnos a la segunda ronda o sea pasar esta segunda ronda se me ha ido la olla tío se me ha ido la olla tío vale genial vámonos no le falta nos ayuda un poco nos ayuda un poquito vamos espectacular claro que si vaya globaco amigos podemos ver la repe no se puede ver la repe aquí me cago en todo pero es para ver la repe amigos como hemos aguantado la volea imagino que habrá votado dos veces y yo no me he dado cuenta pero oh vamos allá tío voy a intentar buscar el ángulo uff fuera pero por muy poquito eh fuera pero por muy muy poquito vámonos venga tenemos el punto de partido gente vale 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 un resto ganador venga ya a tu casa vale 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 bastante bien vamos a ello no torneo siguiente modales angel competición de doble no se ha jugado esta semana claro que no no hubo torneo de la semana pasada esta modalidad que me estás container que no entiendo nada ahora mismo y jugamos contra el canadiense ludovic duclos muy bien según un nivel no no voy a subir nada porque ya suben sus atributos un huevo fijaos lo que en lo que sube mide 185 el otro no sé cuánto media pero imagino que más a lo mejor no tiene gran volea presencia en la red 38 lo que sí que vemos que tiene bastante potencia consistencia no tiene tanto en el drive así que va a ser importante devolver bolas y que falle la condición está un poquito mermada no y la velocidad no es tan rápido pero aún así está ahí precisión del servicio bueno en fin vale ok vamos a ello tenemos aquí nuestro primer partido importante por así decirlo el cual vamos a ver qué tal a ver la red y ha entrado o sea que bien y esos golpes no salen no no sé todavía muy bien por qué porque hay que darle hay que habrá que colocarse muy bien y tal no entiendo el passing ahí lo hemos hecho nota subía en ojo cuidado que el nota cuando lo ve claro sube vale perfecto vamos a ello también deberíamos subir nosotros pero no me veo muy preparado la verdad venga a tomar por cul vamos a machacarle vamos a machacarle vale ahí tranquilo Ay, me tenía que haber acercado Un pelín más Un pelín más, tío, me ha faltado Unos pasitos Vale, fuera, genial Se supone que es menos consistente Con la de hecha O sea que Y yo que mamón, ¿no? Igual tenemos que haber intentado Recortar O sea, ir nosotras a por la bola Y que no se abra esta tanto Esa dejada Esa dejada, pero aún así Uff, ha llegado bien, ¿eh? Hemos hecho un buen passing Como comentan Un gran passing, de hecho, pero Pero vamos, que no ha sido Buena idea la dejada Eso sí Eso sí Vale Si supiera sacar ya sería lo máximo, tío Pero es que no sé sacar Es el problema Bueno, bueno, bueno Eso llega a entrar Y me lo como Me gustaría angularla también Pero bueno De momento Voy con el cortado Que parece que suele entrar Vale, fuera Venga, tomar por cul Vale, vamos a A intentar angularla Como digo Venga, fuera Aguantamos Aguantamos, ¿eh? De momento me la ha puesto bastante fácil Yo al dentro que cabe también Pero bueno Casi Casi, casi Venga, va He salido tarde Como habéis visto He salido muy tarde Pensaba que Qué buen saque Y cómo hago eso, tío Cómo le doy bien A esas bolas, tronco Nada, tío Se me va a largar Cago en panini Chaval Venga, va, va, va Vamos Y yo, ¿pero por qué? Si no estoy apuntando ahí No lo entiendo El saque, de verdad No entiendo el saque Vamos Venga, tenemos 40 iguales Vamos a intentar ganar Vale Yo, a que entre el primer saque Estoy ya contento No hace falta Ni que Con que salga A 140 y algo Ya estoy yo Más que contento Y esa se me va Porque no No me fijo en el muñeco, tío No sé qué hago mal No sé qué hago mal Y eso me cabrea un poquito LOL Venga, hombre Venga, hombre A 180, ¿eh? También te digo Que el saque No está nada mal No he llegado bien Cuando no llego bien Se queda en la red Cuando llego demasiado Creo que se va a larga Qué lástima, tío Qué lástima A ver los comentaristas Si se callan un poquito Ven que me desconcentran Buenísima La ha dejado creyendo Que iba afuera Pero Na, na, na Ha sido un muy buen resto Sí, señor Igual que el saque Pero es que No sé qué hago Porque le estoy dando El control este Que es uno más dos Es mi golpe plano O es que hay un golpe plano Y este simplemente Es el golpe fuerte Porque Fallo demasiado El golpe plano ¿Sabes? Es verdad Que el primero Ha sido red Qué mala suerte, tío Vamos a ello Eh, soy gilipollas Soy gilipollas He hecho un globo En vez de una dejada Porque tengo iglesia Hostia, chaval Vamos Venga, venga, venga Bien, bien, bien Ha sido un buen punto En el centro que cabe Vamos a ello Vale Vale, lo ha intentado Pero tenemos nosotros El iguales Sí, señor Tenemos el iguales Gente Vale Si busca la telnota Igual me pilla Pero vamos Con el segundo saque Fuera Lo dudo bastante Que saca 134 El segundo, eh Saca hasta A menos intensidad Que yo, chaval Y el primer saque Tampoco es que saque Súper fuerte Es un 166 Qué mal Qué mal Me he comido la bola, tío Si hubiese un botón Para mantener los pies En el suelo O sea Y no seguir avanzando Estaría genial ¿Sabéis? Porque es que Yo ya luego Cuando quiero quedarme quieto No me quedo quieto En muchos casos Qué mamón Qué mamón Ya está Fuera Lo malo El coraje Que me da Es que no me fijo En el muñeco Como estaba Para haberle dado yo Tan mal ¿Sabes? Qué buen saque El revés Me abro bastante bien Pero además Mira Fíjate Justamente me pasa lo mismo En el tenis En la vida real Qué buen saque También Y es que En el revés Me amplío Bastante más Aguantamos Buscamos más ángulos Vamos a buscar Ahí el paralelo Un golpe Y se le va Bien, bien Hemos aguantado bien Hemos aguantado bien Sí señor 27 Un golpe Madre mía Bien colocado Buenísima Lástima tío Lástima Me la he jugado demasiado No pasa nada A ver si buscamos La T un poco Ahí está Casi casi Uf Por los pelos He sabido Que ese cortador Era una mala idea Desde el minuto Uno Tío Ese paralelo No ha estado nada mal Y ha ocasionado El error del contrario Así que guay Venga va Vamos a buscar la T Amigos No encuentro la T No la encuentro 40 iguales Se nos está complicando Se nota la diferencia Ya de De calidad Buen golpe Venga Ventaja Vamos a A definir ya esto Bien 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 Hemos retrocedido Bien Paramos un poquito La bola Vale Guay Nada tío Estábamos Demasiado Separados Creo Tío Tío ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Ese gol? Vale Venga va Madre mía Igual es de nuevo Gente Igual es de nuevo Dos puntos seguidos Y ya está Venga va Vamos Vamos Para tu casa amigo Para tu casa que te vas a ir Crack Esperate que todavía vamos perdiendo Así que tampoco es Vamos 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 A ver Un servicio Vámonos Uff Habéis visto como He hecho el globo Para que vaya a su drive Sí Pero Para al menos Moverlo tío Para al menos moverlo Igual que el mamón me mueve a mí Tío venga No llego Qué buena dejada Qué buena dejada Que ha hecho ahí Bueno realmente No sé si era una dejada No No me he fijado al final Venga Fuera Tenemos que estar más atento A las dejadas Tira la raqueta Se enfada Pero sí Tenemos que estar más atento Porque La IA No duda en usarlas Cuando ve El momento adecuado Qué lástima tío Uff Qué mamón Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Pero hay un sambombazo Ese paralelo Le ha salido muy bien Menos mal tío Digo Ostras chaval Como entre Ojo Que se vuelve Para el campo La dejada esa Madre mía Ahí abriendo Aprieta bien Cuando pega Golpe fuerte Es madre mía Muy bien Pues así se pierde Del juego Perdemos eh Ojo Cuida que perdemos Lo digo en serio No sé subir Vale Error Perfecto Venga vamos Si queda parado de pierna Genial eh Lo aprovechamos Guay Estupendo 40-15 Vamos a ello A ver si podemos Angularla un poquito Espero que va No Pablo No No puedes subir así tío Diría que mi golpe Iba a ser un poquito Mejor Que mamón eh Vamos Hemos aguantado Al final Eso es nivel mental Eso es nivel mental El nota está pegando Unos sambombas Y unos puntazos Nosotros hemos aguantado Y se la hemos devuelto Fácil Vale O sea A ver fácil Se la hemos devuelto Para que nos reviente Pero aún así Le hemos hecho golpear De nuevo Y eso Al fin y al cabo Y eso al final Lo que Lo que genera Es el error El error La impaciencia del otro Lo movemos Buscamos el pasín Uff Madre mía eh Vaya que lo hago Con el mamón Con el mamón Llega eh Eso si El revés No es muy fuerte No es un remate Fuerte Lógicamente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He hecho un globo sin querer Vamos Línea Fuera He hecho un globo sin querer Creyendo que era profundo Profundo Vale ya está Uff Nos ponemos por fin Por delante del marcador Que hemos estado Todo el rato Por debajo Y ahora tenemos el Saki Muy buen punto No me puedo quejar Después de hacer lo anterior Hace eso Me río en tu cara amigo Me río en tu cara Vale Aguante Aguante Esto es aguantar Bien Tenemos el punto de partido Amigos 40 15 Hemos llegado Esa dejada es una mierda Pero Va a funcionar Para hacer Un globo Pero como no hemos llegado bien Pues Porque ha botado dos veces Se supone Así que igual No debería haber hecho eso Porque igual la lío Pero Espero que no Ahí está Uff Ha costado 5-3 amigos Ahí tenemos Las estadísticas Servicio Más rápido Lo hemos hecho 181 Promedio del primer Saki 150 145 Segundo Tiros ganadores 12-11 Errores 17 El 23 Hemos conseguido Aguantar más Hemos hecho ganadores Los mismos Prácticamente Así que está bien Puntos En la red Muy pocos El también Pero gracias a Nuestros tiros ganadores Puntos de quiebre Aprovechado Y tal Bueno Está bastante bien Punto ganado en total 35 Frente a 29 Vale Pues vamos a cuarto de final Semifinal y final ¿No? Vamos a intentarlo Estamos Contra Neurkrist Próximo partido Contra Austriaco Vamos a ello Este parece Un plin peor Que el anterior Así que Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal A ver Si podemos Ganarle Menos mal Menos mal Menos mal Tira la raqueta Ya desde el Minuto 1 Bueno Desde el minuto 0-0 Como podéis Observar No sabía Venga va Un 4-0 Estaría muy bien Madre mía Que saque Amigos Ahí está Hemos hecho Un buen saque Y el segundo golpe Lo hemos Desaprovechado Totalmente Pero bueno Venga Fuera Vámonos Ahí está Ahí está Hemos conseguido El ángulo Al final Minuto 1 Juego 1 Ahí el público animando Está bastante lleno Para ser un Future Y ser Cuartos de final Venga Doble falta La presión La tiene Qué lástima Quizás un golpe plano En red Hubiese sido Menos mal Menos mal Que ha sido Red Lástima Compañero Se da en la cabeza Vámonos Mientras que no se haga sangre Venga Fuera Intenta ahí apuntar El paralelo No le sale Tenemos el punto De quiebre Vale Genial Otra doble Amigo Vale Pues ya está Fallando el solito 2-0 Vamos por el saque Ay señor No he llegado Por el patito Perfecto Muy bueno Muy bueno Sí señor Qué haces Pablo Qué haces Voy a hacer una dejada Y se me ha ido el dedo Se me ha ido tela Qué mamón Qué mamón Chaval Apunto Apunto Línea Otra vez Menos mal Que no le ha entrado Al final Vale Fuera 40 Vámonos Nos está regalando Puntillos Hemos tenido En el anterior Suerte Otra más Sí señor Fuera Qué lastima Error De drive Número 2 Bueno Vale Yo creo que a lo mejor Tardo mucho en golpear Por eso Me pasa eso Ojo Fantástico Me ha sorprendido Con la subida Pero eso ha ido Responderle Sí señor Eso ha ido Responderle Pero bien Perfecto Tenemos el 30 15 Hombre Me está poniendo Las bolas al centro Estoy bien colocado Con los pies bien Firmes Con lo cual Fácil No Fuera Fuera ¿No? Perfecto Punto de partido Amigos Punto de partidito Vaya Lía Vaya Vaya Punto de partido Podríamos haberlo repetido Pero se me escapa el dedo Vale Estamos en semifinales ¿Cómo es esto? ¿Cómo vemos? ¿Entra quién me toca? Tío Página 1 de 2 ¿Pero dónde está la otra página? Bueno Pues no lo sé Me toca otro alemán Alemán No Porque el anterior Era austriaco Creo No lo sé En fin Podríamos subirle el nivel Pero no lo voy a hacer Este tiene Es más potente el drive Aunque es menos consistente Bueno Es igual de consistente La precisión es menos preciso Con el revés Así que eso es interesante El servicio regular Velocidad Tatatata Globo Pim pam Vale ok Pues vamos a ello No suele No creo que suba nunca Así que vale Bien Y mide 1.96 No sé por qué No aprovecha Esa altura Pero bueno Vamos a ello Se supone que estamos En semifinales ¿No? Si no me equivoco Perfecto Venga Tenemos el 15 Igual Podría yo bajar Los juegos a 3 ¿Sabes? Uy 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 A ver si hago algún ace ¿No? Molaría también Llega a entrar Y lo flipo Muy bien Pues de momento Esta nota frío Frío Vale ¿Para qué hablo? Siempre que hablo Pasa lo opuesto Tío ¿Pero qué se ha comido Este tío? Me cago en el Lástima Venga va Bien Fuera 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 Vale Tenemos el juego Se enfada Vamos a ver Cómo saca Se supone que no saca Muy fuerte Sacará 140 y algo También Imagino 150 como 8 O sea Aunque no llegue a 160 Y 2 le falta Pringao Qué pringadito Venga otra más No hombre Otra más Colega Haz un combo Ahí está Ahora sí amigos Ahora sí Ahora sí Nuestra primera red ganada Red Vale Lo bueno es que se levantan Se levantan bastante Así que Lo tenemos Dentro que cabe Este partido Deberíamos ganarlo En plan 4-0 Qué mamón 15 14 Venga Tomar por call Se desespera un poquito Vamos a ello Bien Bien Ahí podíamos haber Angulado más Meter de menos profundidad Para obtener Un mayor ángulo Pero Bueno No ha hecho falta Menos mal Venga Vamos rápido Ay tío ¿Por qué se queda ahí? Yo lo saqué Todavía no lo entiendo La verdad Perfecto Muy bien Sí señor Me ha gustado mucho Vamos a ello A ver si Intento sacar la T Y sé sacar la T No Es que Ni siquiera Ay Me ha faltado Un pelín Unos centímetros Tío No hombre No No puedes fallar eso Pablo Venga va Nos ha igualado El mamón Con la tontería Nos ha igualado Tío Nada Que fallo Que fallo Por muy poco Que lástima Tío Eso ha ido ya más A la T Pero Bien Buen revés Vamos Iguales Dos puntitos más O que falle él Que hace tiempo que no falla Yo tío Ya está bien ¿No? Kremshinberg De los cojones Vale Bien 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 Me ha hecho caso Ha fallado Y ahora Ahora Le hemos cambiado el saque Por cierto Le he hecho un cortado de primero No sé si habrá afectado algo Imagínense No Pero Menos mal que ha sido fuera Menos mal que ha sido fuera Amigos Y yo Ya está bien ¿No? Kremshinberg Ya está bien Colega ¿Por qué se me queda la red Si estoy apuntando hacia arriba? No lo entiendo Venga Pa' tu Kelly Vámonos El decisivo ya, hombre Bueno El decisivo Bien Bien Vamos Ahí está Ya vuelve a lo suyo A fallar todas Voy a ángulo, ¿no? Nada Habéis visto como me he colocado ¿No? Horriblemente mal Bien Bien Hemos aguantado Y también hemos golpeado fuerte La última bola No la he golpeado tan fuerte Pero porque no quería Tampoco gastar muchas energías En ello Ahí lo tenemos Venga Ese revén me gusta mucho, ¿eh? Nuestro revén me mola Bastante Vamos No la deje pasar Bolíala Bolíala, hombre Bolíala Vale Vale, ok Vale Vale, iba a hacer una dejada ahora No sé por qué Pero menos mal que la ha fallado Porque vamos El globo no me ha salido Que lástima Ha hecho un buen saque Ha abierto ahí A tope el mamón Y ha subido rápido Por poco, ¿eh? Por poco le gano la red Bien 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 Cuando la bola está ahí En mitad de pista Hay que Reventarla, amigos Ahí está Perfecto Bueno, pues Warning Logro desbloqueado Hay un warning O sea, le hemos hecho Tirar la raqueta, ¿no? En tuyo Vale, pues Ahí lo tenemos Ha pasado la siguiente ronda Semifinal Sí, señor Pepe contra Wes Lo que pasa es que no veo La otra Cuadro principal Pero que no veo el otro Ah, a lo mejor es aquí Ah, amigos Sí, ¿no? Contra Wes Contra Eh El que gane de estos dos Pues ya veremos, ¿no? Ya veremos El 6-2-6-2 No sé muy bien lo que significa Pero bueno Venga, vamos a ello Próximo partido Contra un francés David Wes Y ok Nada es destacable Volea no va a subir mucho La precisión del revés Un poquito peor La consistencia de la derecha Un poquito peor Pero vamos Por ahí va El servicio no está mal Y así que Ojo cuidado Tejada tiene un poquito más Vale Pues Aguantar Lo que vendría siendo aguantar Vale Empezamos duro Amigos Empezamos duro Saca 150 Yo creo que puede sacar más fuerte ¿No? Pues lo que dije Que puede sacar más fuerte Me cago en todo A casi 170 Y encima con un gran ángulo En todo el córner Vale Que falle el Que falle el Amigos Tenemos el 30-15 Bien Buenos golpes Que hemos hecho Buen resto Y buen segundo golpe Si señor Me viento la esquina Uff Cuidado con la T De este sujeto Que también apunta La T Bien Vámonos Está loco El hombre este Vaya resto Profundo Que me ha hecho No sé por qué Se me quedan Igual es porque Saco muy fuerte Aunque ahora He sacado 125 ¿Eh? Es lo que pasa Tío Los contrapies son mortales Pero eso sí A la IA No consigo hacer Ninguno No sé cómo Eso sí Fallar Los El primer saque Eso También Lo hago Por suerte No falle el segundo ¿Lo ves? Nada de contrapies Pero bueno Más que nada Porque es que le da tiempo Claro Ese es el problema Que está sujeto En la tierra Está firme Vale Bien 40 Vamos a ello Es nuestra Es nuestro puntito Vale Vale Bien 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 Ahí lo tenemos 2-0 A ver si terminamos rápido Y nuestro Golito Puede ganar Vamos ¡Ay! Quería que era línea Tú Quería que era línea Hubiese sido Un buen puntazo La verdad Genial Pince iguales Vamos a ello Aguantamos Cuidado con la T Y todo el rollón Venga Mira que fallar Esas cosas Vamos a empezar A aumentar La dificultad En cuanto ganemos Este torneo Y si ganamos El siguiente Otro nivel más De dificultad ¿Sabéis? Creo que es lo que voy a hacer Uy uy La idea era buena Tenemos punto de quiebre Vamos a ver Si podemos hacer La rotura El primero Está fallando Bastante Vamos a adelantarnos Ahí lo tenemos Vale pues 3-0 Tenemos el saque Para ganar Vamos a ver Molaría ganar De un ace La verdad te digo Ya estaría Tenemos el primer punto Vámonos Abrimos angulito Y venga Para tu casa Muy bien Muy Pero que muy bien He buscado un poquito El contrapie Ahí si ha sido línea Amigos Y tira de nuevo La raqueta Vámonos 40-30 Buen punto que ha sido Vamos a buscar la T Eso es La T Me la juego Eso ha sido una mierda dejada Pero falla el solito Y ganamos Si señor Si señor Próximo partido Llegamos a la final Contra el brasileño Fernández Aquí hago Y vamos a ello Tiene precisión Bastante del drive El revés No tanta Vale pues Este tío va a ser chungo Tiene bastante velocidad No tiene Una bola increíble Y una presencia de red Increíble Pero tiene el contraataque este Tiene bueno Y tiene el revés Y la derecha Bastante bien Dentro que cabe Sobre todo el tema De la precisión De la derecha La derecha Está clara que es Más chunga Así que Intentaremos jugar al revés Y vamos a ello Final Amigos Final Vale Fuera Además es zurdo El compañero Ah que lástima Hubiese molado mucho Pero Venga va Tenemos que ganar esto Hay que ganarlo Vale Fuera Perfecto Tenemos el 30 Si señor Vamos que nos vamos Al revés Angulito para allá Nos metemos un poquito En pista Cambiamos No deberíamos haber cambiado Ojo Cuidado Vámonos Se golpea Se golpea Ojo Ojo Que sangra Es que no me acuerdo El tenista este Que se metió No sé Creo que era alemán O era ruso No me acuerdo De donde era No me lo creo Tío Doble falta No Buena el globo Venga Que mamón Que mamón Todo por la maldita Doble falta Asquerosa Que no sé Cómo la ha hecho Pero bueno Bien El karma Vámonos Tendrá que estar contento Vaya dos restos de mierda Que ha hecho el colegui Vaya dos restos de mierda El saque no era bueno Así que no sé Si llegará a 160 Al menos a 170 Sé que no llegará 160 kilómetros hora Así que ahí ajustado No creo que se mueva Mucho más Ya está Seguimos Devolviéndosela Al revés Venga Quería que el nota iba a subir La verdad que podía haber subido Perfectamente Porque al final Cuando Uno sube Y mete muchos puntos Bueno Más que meter muchos puntos Abarca demasiado En red Al final Al final Lo que hace Al contrario Es que el contrario Tenga O sea que el que Tiene que Pasar la red Tenga que jugársela Un poquito más Para poder ganarle Y también pues Eso hará Joder Vaya Eso hará también Pues que se centre ¿No? Seguimos teniendo El punto de Rotura Así que Red Quémamos No sé Qué ha hecho Pero Mira que me golpea 2-0 Amigos Esto va Bastante Bastante Bien Genial Vámonos Vale 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 En un lado Tiempo Genial Tenemos el 40 A ver si podemos Hacer un buen Punto ¿No? Gente Punto guapo Guapo Por ejemplo Para un lado Para el mismo Y De revés Y se le queda En la red Vale Pues tenemos El 3-0 Si señor Ojo Nada Tío Qué lástima Qué lástima Qué lástima Tío Por poquito El paralelo Amigos Por muy poco Muy muy poco Vamos Buen resto Buen resto Buen resto He visto que subía Vámonos Pedazo de golpe Pedazo de golpe Contra Contradejada Contradejada Ahí está Ahí está Buscando ángulos Qué mamón Qué mamón Vamos Y consiguiendo el passing Al final Madre mía Madre mía Chaval Qué golpaca Vamos a ello A ganar Sin miramientos Hemos conseguido Relantizar La bola Al revés Que es más malo Y si podemos finiquitar De derecha Finiquitamos Perfecto Felicitaciones Has ganado Germany F1 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos A causa de tu Buen resultado Esta semana El director De tu próximo Torneo Te ha ofrecido Una invitación Para entrar Al cuadro Principal En el torneo De Canberra Open Challenger 89 No sé Lo del 89 No sé Qué es Pero desea Aceptarla Sí Y ya estaría Y ya estaría Vamos a ver Un poquito El tema De la ficha Del jugador El cual Hemos conseguido Experiencia 92 Con lo cual Podemos Mejorar La potencia Del drive Por ejemplo No sé Cómo Eso será Imagino Que entrenando Luego O algo La verdad Que no lo sé Y Torneo Siguiente Bueno Modalidad Single Resultado De la semana Hemos ganado Puntos En el ranking 33 Ranking Puntos En la carrera 33 Ranking En la carrera 36 No entiendo Muy bien Esto Impuestos Premio Ojo al dato Tenemos el premio 2000 Impuestos 324 Premios En su carrera Pues 2264 Vale Ok Resultados Por otra parte La noticia De la última semana Esto me da Un poco más Igual Esto que es Circuito Principal Modalidad Sistema Vale Ok Pues Ya estaría Y aquí ahora Nosotros ya si Podemos mejorar A nuestro compañero Tenemos día de entrenamiento 2 Y horas de entrenamiento 12 Esto No se muy bien Lo que es Ahora mismo Y Podemos darle Como digo Más velocidad Y esto igual Ah Pero me quedo Sin horas De entrenamiento Amigo Me quedo Sin horas De entrenamiento Consistencia Del servicio Como veis Ha bajado De 60 A 58 Que estaba Y la potencia Del drive Voy a intentar Más que el del drive Voy a intentar Que sea la potencia Del revés Chaval Y la precisión También Ahí está Vamos a subir La precisión Todo lo que podamos Y ya estaría Vale Y tendríamos El primer partido Ya directamente En Canberra Contra El tío Este Que es el 217 O sea que Ojo Cuidado Porque el nota Este No podemos ver Como es Bueno Ya lo veremos Cuadro principal Modalidad Vale Ok Pues Challenger Ojo Es un challenger Ojo Que hemos entrado Un challenger Tú Ojo Que este No tiene potencia De nada Pero como puede estar Tan bien Teniendo estos Atributos De mierda Tiene una porquería Amigos En fin Lo vamos a dejar Justo aquí Espero que os haya gustado Ha sido un gameplay Bastante largo Porque ha sido un torneo Hemos tenido que Entrar primero A la A la clasificación Clasificarnos Y ya luego Una vez clasificados Pues ganar el torneo Lo cual Pues se hace bastante largo Pero espero que os haya gustado Quizás este torneo Lo podríamos jugar ya A partir de ahora En directo Yo creo que molaría Y nada Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós No me lo creo No me lo creo Que quería salir ¿Cómo se sale? Pues adiós No Vamos a terminar De jugar Tío De verdad Que injusto Colega Que injusto Que quería salir De verdad No puedo salir ¿No? Menos mal Que Menos mal Menos mal Que no he Cancelado la agración Pista dura Amigos Contrapie Hemos intentado Buscarlo Que mamón Ahí está Sí señor Ajustando a la línea 15 iguales Pues lo de adiós Era Era broma Vaya saque Abierto El mamón Vaya saque Abierto El mamón Venga va Va 15-30 El nota sube Y se supone Que no tiene Muy buenas características Buen ángulo Muy buen ángulo Amigos Muy buen ángulo Que no hemos sacado De los bolsillos Vamos un poquito Al revés Y ahí está El pasino Sí señor Ha tardado en subir Se la ha visto Se la ha visto Pero ha tardado ¿De dónde es el tío este ahora? No, no ¿De Germany? No, sí Vámonos Que globaco Sí señor Globaco Ahí pone un 173 kilómetros por hora Eso está buleadísimo Fuera Venga va Pues vamos rápido Mira Mira que ya era largo el gameplay Pues toma largo De todas formas Así me da tiempo un poquito A comentaros Que seguramente No suba más Modo carrera Tal cual Grabado Creo yo que no Porque lo dejaremos Para hacerlo en directo A no ser que el vídeo Tenga una inmensidad de apoyo Entonces Puede que sí que haga Bastantes directos De este juego Pero tiene que tener Mucho apoyo Claro E incluso Sí Como digo Si el vídeo En sí Tiene muchísimo 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 Apoyo Entonces sí Estaría dispuesto A grabar Y a editar Los vídeos Haciendo buenos cortes Y demás Que tampoco Habría mucho Que cortar Pero aún así Pues lo haría Y le dedicaría Un tiempo A hacerlo Vale Bien Falla Tenemos El 2-0 Vamos a intentar Ganar El resto Y vamos a ello Y en la siguiente Intentamos salir Que parece que Ah lástima Me la hemos jugado Un poco Venga vamos Vamos Genial Buena 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 Compañero Buena Buena Casi Casi Línea Y va a ser Hay un Un resto Chaval Y si puedo Le hago un resto Ahora Ahí está Bien Subimos Que mamón Eh Fuera Uf Uf Me ha acojonado El globo Me ha acojonado Un poquito Claro Pablo Que hace Es inútil Me he quedado Pensando Me he quedado Pensando Se le notaba Que iba a subir No se vosotros Pero se le notaba Que iba a sacar Y subir Del tirón Sabía que iba A fallarla Por la posición Me he colocado Muy mal Venga va tío Que tenemos que ganar Tres puntos más Tampoco quiero Que esto se alargue Demasiado tío Una doble falta Siempre viene bien Amigos Siempre que sea Del rival Amigos Siempre y cuando Sea del rival Uf Venga tenemos El punto de rotura Bola de rotura Venga deja de botar La pelotita Amigo Vale Lo hemos abierto Bastante Y ahí tenemos El golpe ganador Muy mal Pablo Muy mal Tenía que haber ajustado Y mejor Bueno Fuera Perfecto Si señor A ver si ganamos Este challenge Pero como digo Lo haré en directo Lo más seguro A ver si tiene mucho apoyo Entonces Si que me comprometo A subir Más vídeos Editados Y demás Le iba a hacer Ahora una dejada Si me la devolvía Le hacía Una dejada Amigos Perfecto Ese contrapié Ahí está Más o menos Bien Buen saque Buen saque Buen saque Mira, mira Red Y potoma Mira, mira Red Y dentro Bin Y bin Si señor Mira, mira Que revés Placa Podemos elegir Otro tipo de cámara Se supone O estos son guardados La verdad que no lo sé Y esa dejadita Que ha molado Muchísimo Vale Pues Lo tenemos Ok Espero que os haya gustado Mucho Tenemos el siguiente Contrincante Contra Pau Pero Ahora ya quiero salir Yo de aquí Salir Gracias Gracias Vale Un vídeo largo Bastante largo Espero que os haya gustado De todas formas Creo que los que tengan curiosidad Sobre este juego Han podido descubrir un poquito Tengo que decir Como ya he dicho al principio Que estamos en el Tennis Elbow 2013 Que se puede conseguir en Steam Y que estoy con un mod Que se llama Mashow Que es el Ultimate ATP 2016 Como pone ahí He probado otro Que es el 2019 Que mejora Parece que mejora bastante Pero no me va bien Para jugar El modo Carrera Así que O el circuito mundial Como queráis llamarlo Así que Una lástima Pero bueno Como digo Si veo que tiene mucho apoyo Seguiré subiendo vídeos Si veo que no tiene tanto apoyo Pues seguramente Suba algún vídeo más En directo Seguramente Pues el miércoles El jueves Ya veremos Muchas gracias Por verlo Por apoyarlo Por compartirlo Y todo el rollo Podéis comentar también Que os ha parecido Que puedo mejorar Que Bueno Cositas que Lo que queráis comentar La verdad Muchas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Gracias.